Buenas tardes amigos de Eidine, hoy un nuevo programa desde nuestros estudios centrales, Diego Hernán Guili los saluda, y hoy como habéis visto en la publicidad, a través de nuestras redes sociales, hoy tratamos un tema que a mí me gusta mucho y que está en auge, en continua evolución, como es el fútbol femenino. Como verán, ha sido rodeado de muy buena gente, muy buena jugadora, que paso a presentar y a agradecer esta invitación que han venido. Cristina, hola, buenas tardes, gracias por venir. Su hija Irene, hola Irene, muchas gracias por venir. Y jugadora extranjera, internacional, muy buena jugadora también, aparte de persona, King, gracias por venir. Gracias, a mí me gusta. Muchas gracias. King es alemana, entre ustedes nací aquí. Irene, nací aquí en Barcelona. Y hincha del Barça, supongo. No, del Madrid. ¿Del Madrid? ¿Y la mamá? También de Madrid. ¿Y quién? Pasa. Bueno, aquí en España, claro. ¿Y en Alemania? El Tabisí es el Tabisí es el Tabisí. Sí. Es de la ciudad donde has nacido. Claro, claro. Ahora, lo poquito que hablaremos de fútbol es masculino, porque es el programa femenino, pero es un unión jardín por primera vez, ¿sabes? Sí, también, ahora llegó a la primera Bundesliga. Bueno, pero es un equipo más humilde. Sí, bueno. O eso es lo que yo vi en los bucetales, que es... Lo bueno de la opinión de Berlin es que es pagado por los fans y, no sé, es una muy buena... ¿O más humilde? Sí, sí. Mis orígenes eran de padre y madre, mis abuelos han jugado, mis padres, tíos, padrinos, y era muy fácil para mí jugar al fútbol. Entonces, todos los días comíamos fútbol, bebíamos fútbol, y por eso soy entrenador, jugador, y todo periodismo al fútbol, lo que tiene que ver es fútbol. Pero, Cristina, cuéntanos, por favor, de cuándo juega, cómo iniciaste, porque el fútbol fue en el año hace poco, relativamente nuevo aquí en España, y después hablaré con Alemania un poquito más de tiempo, con Estados Unidos. ¿Cómo es? ¿Cómo empezaste el fútbol? ¿Por qué? ¿En qué identificaste? Mi hija, que empezó para el fútbol, y había un equipo de jefe de mi edad, de mamás de mi edad, en el club, en el Pegasus, y me dijeron, ¿quieres venir a probar? A ver si te gusta, y tal, y bueno, fui a probar, me lo pasé súper bien, y desde el turístico, desde hace seis años de esto. O sea, si entiendo bien, entendí bien, pero, o sea, te inspiraste en Irene para empezar a jugar, o sea, generalmente, en mi caso al revés, yo miraba todo mi origen, y digo, bueno, fútbol, no tengo ni que pensarlo. Pues yo lo fui por mi hija, sí, sí. Lo que me hubiese imaginado, que yo jugaría el fútbol, fue más. Y la verdad que me encantó. Y ahí sigo. Espero estar mucho tiempo. Sí, sería buena jugadora, capitana, y más adelante, ya confundiremos, pero hace todo, porque tú haces todo, porque puedes ser el motor. Irene, no te jugabas hace seis años, si tu mamá hace seis años me juegas, tú hace seis años me juegas, entonces, por lo menos. Bueno, seis y medio, una amiga mía, que jugaba fútbol, me dijo que no juego, porque yo empecé a hacer baile y me aburría, y le dije a mis padres, y me dijeron que se sorprendieron, y un día me llevaron a entrenar, sin que yo lo supiera, y empecé en Vegas, estuve con niñas, y a los tres años, y empecé a jugar con niños, porque quito de niñas no había. Hicieron una de niñas, y al no haber, pues, empecé en infantil, con niños, y al final... ¿Qué edad de niñas para jugar con infantil? ¿Eras edad de infantil? Sí. O sea, mixto. Sí. Hasta infantil se puede jugar, y por lo más bien, o sea, infantil se puede jugar mixto, o sea, luego, a partir de cadete, niñas con niñas, o niños con niñas. Y entonces, ya este año, ya un equipo de industria. ¿Y qué sentiste el primer... fue una sorpresa, por lo que entiendo. Te dieron una sorpresa y no sabías que ibas a probar fútbol. Me alegré mucho, porque yo no lo sabía, ni nada, y me alegré un montón de que pudiese entrenar. ¿Y ya jugabas? Jugabas en el patio de la escuela. Sí, en la escuela, con los chicos, chicas y chicos, y o sea, no es la primera vez que jugaste al fútbol, pero sí en un club. Sí, siempre jugaba en el patio con niñas y con mi mejor amiga, y era una de las únicas que jugábamos, y al final acabé en el club. Era muy bonito. Y Kim, tu trayectoria en Alemania, aquí, en el mundo, sé que ha jugado en varios lados. Sí, pero bueno, empecé porque toda mi familia juega al fútbol. Tenía un primo que jugaba en la cabeza toda su vida, y mi padre siempre me llevó a la cancha, desde que, no sé, es que pude pensar siempre todos los fines de semana, por lo menos un día, pasamos todos ahí, y bueno, después del 2006, cuando tuvimos la Copa Mundial en Alemania, después dije, bueno, ahora sí, quiero empezar a jugar al fútbol. Entonces, mi hermana menor y yo fuimos a una práctica, porque el club de mi padre hizo un equipo de niñas, y... Perdóname, tu padre fundó un club de niñas. No, pero él juega ahí, hace años, y este club hizo un... Por favor, por primera vez, el fútbol femenino. Exacto, sí, y bueno, empecé ahí unos años, no sé cuantos años, pero después cambié porque, no sé... ¿Cuántas edad tenías? 6, 11, 12, empecé muy tarde, empecé con andar en caballo y todo, y después me cambié el equipo, jugaba en otro, en Berlín, después me fui a Uruguay, ahí jugaba al futsal, por una, me quedé ahí un año, a estudiar, y cuando volví, cambié otra vez el club, no, eso fue un poco más tarde, pero bueno, seguí ahí en Berlín, jugaba siempre en la liga más alta de las niñas, y bueno, después me fui, después de la chiquera, yo fui a Estados Unidos, ahí también, jugaba con un equipo de mujeres, no era algo, no era una liga, pero entrenaba, sí, bueno, hicimos algunos torneos que eran, bueno, voluntarios, bueno, eso, y cuando volví, sí, algo así, y bueno, después, claro, volví a Alemania, seguí en otro club, y en este club, el primer partido, el primer equipo fue en la tercera liga de Alemania, y yo juego por ahora en el segundo equipo, con los estudios, y no me da mucho tiempo, pero, claro, me gustaría, quizás, subir a este, y al primer equipo, y quizás jugar en la segunda o tercera liga. Y aquí estás, este, jugando, viniste por el fútbol también, o bueno, veo que haces estudios, seguramente en todos lados, trabajo, de lo que vuelvas. Claro, bueno, vine a Barcelona porque hago un año de Erasmus, estudié de derecho, aquí en la UB, y bueno, como me encanta el fútbol, también quise jugar aquí, y bueno, lo que encontré era un equipo de chicos, y todos los juegues juego con ellos, y es una liga más amistosa, digamos, diría. Sí, liga de empresas o de particulares, de fútbol 7. Sí, fútbol 7, y bueno, me gusta jugar con ellos porque, claro, es diferente y que tengo algunas desventajas porque no se duele tan alta o porque no corro tan rápido, pero igual me gusta, es otra forma de jugar y creo que puedo aprender mucho. Tiene una ventaja física, si se quiere, ni tampoco, aparte de joven, pero es una ventaja que la he visto jugar, que es mental, que es muy rápida de cabeza. Eso es mejor que el físico para mí. Así. Volvemos a Cristina, porque como dije al inicio, es la mentora, si se quiere, la va a ajustar el motor, yo conozco la historia, pero me gustaría que la compartas a la audiencia. ¿Cómo lograste o cómo se logra? Bueno, está el exploit, y gracias a Dios, y ya creo que ya no va para atrás, va para adelante cada vez más el juego femenino y a mí me parece fenomenal. Pero, la gente ve como el Mundial Agro Femenino, que más adelante hablaremos, el resultado final o cuando las chicas están ahí y todo muy lindo, pero más abajo o más atrás, en clubes, en academias, cuéntanos, o repito, yo no sé, pero todo lo que se lucha, entre comillas, porque infraestructura, un poco de mentalidad, clubes no preparados, por espacio, por lo que sea, horarios, miles de equipos, y quizás el femenino, no me gusta decirlo así, pero no le dan el lugar que a otros equipos, hay clubes que se especializan en femenino y ser más importante y dan otros pasos, entonces, empezaste a jugar hace 6 años, 6 años en Vegas, y ahora estamos en, estás en Castelldefels, hace 2 o 3, ¿no? 3. Y había fútbol en Castelldefels, ¿por qué ese cambio? ¿Cómo...? Pues, a ver, no había fútbol femenino en Castelldefels, ningún equipo femenino, pero como mi hija jugaba en Vegas y yo también, vivimos justo delante del campo de fútbol, mi hijo lleva desde los 5 años jugando al fútbol en Castelldefels, bueno pues, cada vez que íbamos al club para el entreno de mi hijo, para el partido de mi hijo, siempre por favor abrir un equipo femenino, no es normal que ese pueblo tan grande no tenga ningún equipo femenino, así, hay pueblos mucho más pequeños que tienen varios equipos femeninos, ¿no? Tienes que intentar mover el fútbol femenino, porque es muy bonito, y bueno, estuvimos así, siendo muy pesadas, 2 o 3 años, todas las semanas hicimos lo mismo, ¿verdad? Al final, bueno, pues se hizo, en el primer año se intentó crear un equipo, pero solo fueron seis niñas, ¿de qué edad? Más o menos como Irene, un año más arriba, más abajo, ¿verdad? Pero cuando justo iba a empezar la temporada, se borraron y quedaron solamente dos, Irene e Inés, bueno, las pusieron con un equipo de chicos, y la experiencia fue positiva, ¿vale? Pasaron muy bien ese año, aprendieron también con los chicos, ella venía a ser de jugar con chicas, y algún partido, o sea, de apoyos de chicos, Inés nunca habían jugado, pero es su pasión también, y bueno, el primer año, la verdad que fue una buena experiencia, la ha desarrollado muy bien en el equipo, los chavales, no sé, y la verdad, con vosotras. Y luego, al siguiente año, dijimos, a ver si este año es suerte, y se puede por fin montar un equipo femenino, vinieron unas chicas, pero había mucha desigualdad en edades, había niñas de seis añitos, hasta, no solo tienen que venir niñas, sino que tienen que coincidir en las edades. Claro, porque en el fútbol femenino, al haber tan pocas chicas, pues está permitido que estén desveladas por edades, no sé si cuatro años, de diferencia. Irene no puede hablar de eso. Ella lo había vivido ya en Vegas, de cuatro niñas muy mayores, cuando ella era muy pequeñita. Y ya por fin este año, en esta temporada que acababa de terminar, pues ya hay dos equipos femeninos, el Paz Peques y el vuestro, que son Alevines y Infanti Cadete, ¿vale? Y aparte, bueno, pues el equipo que se formó también de las madres que estamos ahí con niños, niñas del club, que se formó hace tres años. Un primer equipo femenino de madres seria veterano, digamos, que por edad no lo somos. ¿Y compiten o...? Bueno, en una liga no, no estamos federadas, pero bueno, vamos a entrenar dos días a la semana. Si sale algún partido amistoso o algún torneo, estamos encantadas, porque nos ha dado mucha ilusión. La noche antes no dormimos, ninguna de nosotras, de la emoción de tener un partido, y la verdad que lo disfrutamos mucho. Y el primer año que se cayó el equipo de las chicas, las madres seguimos ahí apostando por el femenino para que fuera visto, que la gente lo viera y lo normalizase, y se juntasen las niñas y al final no se consiguió el año siguiente. A ver, dije acá, Kim me dice, o dijo, nos dijo, juego con chicos, ella de veintidós, ¿no? Veintidós años. Veintidrés. 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 Y siente diferencia. Me imagino… Irene nos podés contar. Ya desde chiquitita, cuando… y distintas edades… ¿Cómo… cómo? Te integraste fenomenal, porque se ve. pero has aprendido como dices mamá, pero ¿qué sentías? que seguramente es una familia fenomenal que también te ayuda y tienes hermano que juega, papá entonces estás dos a dos, digamos y te dan consejos, ¿qué sentías? jugar con un niño dos niñas con todos los niños me saco el sombrero es un fenomenal, hablo muy bien de ti ¿cómo era jugar con un niño? ¿cómo es? Yo estaba a gusto porque podía jugar partidos igualmente y entrenar lo único diferente era que eran niños yo veía bueno, ellos tenían otro nivel también pero al final la jugamos con niños mejoramos y todo eso ¿si niños de la misma edad? ¿no más grande? no, no, era por la misma edad solo puede ser la fuerza un poco distinta también ahora juegas con niñas que varían de cuatro años, puede ser doce, dieciséis y quizás es mejor con un niño doce años o doce años que con una niña de dieciséis con la fuerza hermana sí, pero igualmente yo no te acuerdo no, yo no sé Irene Irene de Guerrera Irene de 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 la madre y la familia también está muy bien y aquí nos puedes hacer una pincelada de cada país que es muy rico como que distinto Estados Unidos uno de los pioneros de fútbol femenino que es más hasta el día de hoy más importante se le da y hay ligas profesionales hace tiempo Alemania por supuesto Uruguay dijiste y España son cuatro países de fútbol sí sobre todo Estados Unidos de fútbol femenino ¿qué diferencias notaste, encontraste similitudes un poquito de pensamos para Alemania que es tu país natal bueno en Alemania ya me parecía normal que chicas juegan al fútbol claro que a veces cuando estás en un parque y juegas al fútbol y algunos todavía te detenian así como ah una chica que sabe tocar la pelota como ¿qué? pero ya es normal diría sí y en los clubes bueno hay algunos clubes que a veces todavía te das cuenta que el fútbol femenino no tiene el mismo digamos niveles que es por importancia eso que el fútbol de hombres por ejemplo en un club que jugué no dejaban subir a la próxima liga porque dirían que o dijeron que no tenían dinero porque tienes que viajar y tienes que dar un bus o algo y bueno no no los dejaron subir a la liga los primeros dos o tres años ahora sí en Alemania sí y cómo es el fútbol femenino en Alemania es el por ejemplo más físico más dentro de peso depende del equipo depende del nivel y depende de la chica pues creo que es como mentalidad no lo siento qué difícil no creo que es pues mucho cuerpo antes del fútbol masculino alemán era así y luego cambió sí pero ahora es más técnico y a veces tenemos como entre no entre pero nos encontramos y nos enseña algunas cosas cómo jugar cómo mover sí más tácticas y ahora más que antes diría sí y bueno en este Estados Unidos bueno ahí no conocí mucho porque no me dedicaban a jugar con los colleges entonces jugaba con mujeres mayores digamos entonces no sé pero me parece que es aún más normal ahí porque cualquier chica juega al fútbol mucha diversidad claro sí y las chicas empiezan cuando son tienen cinco años y yo conocía muchas chicas que jugaban fuera ahí veías partidos de la liga en Estados Unidos no estaba trabajando ahí no me llevó tanto tiempo pero vi algunas prácticas y vienen gente de Holanda de Inglaterra a entrenar ahí y tienen como campos especiales y tienen equipos especiales con mejor nivel y hay un gran apoyo ahí y Uruguay me interesa particularmente porque yo soy Argentina Argentina por primera vez juega mundial femenino que está el país volcado con nuestra selección femenina me encanta el fútbol en Uruguay sí pero hay más más ahí es más menos táctica menos más cuerpo y fuerza y como vamos a meter un gol y sí pero yo vivía en Parcanglú solo más parece que Irene Irene fue muy bien pero tiene algo de Uruguaya bueno quizás también hay diferencia entre futbol sala y futbol once no sé siempre jugaba futbol sala ahí pero sí es más más físico pero creo que depende también de la ciudad Noturideo creo que hay más equipos que por ejemplo en la ciudad donde vivía yo pero sí muchas chicas que también juegan a la playa y sí y aquí hace un año ¿no? ¿hace que estás aquí en España en Barcelona? sí casi ya bueno aproximadamente y ¿qué notaste? nos falta España ya un prospecto de Alemania un juguete y Estados Unidos y ¿qué has notado aquí en España el fútbol femenino? bueno el equipo de Barça está buenísimo aquí ves más aquí sí tiene tiempo o hace tiempo a ver no pero fui porque vivimos cerca del mini-study y había un partido y fui me gustó sí y jugué un equipo alemán Bayern München jugó en la Champions contra Barça sí pero sí aquí las jugadoras son muy buenas y fui a una práctica en un equipo no me acuerdo el mundo pero sí tienen también saben muy bien cómo tocar las preguntas técnicas técnicas sí aquí aquí dice diferencia quizás ahora Alemania no pero con Uruguay seguramente Estados Unidos quizás no porque es el sistema completo y le da más importancia hace tiempo y muchos profesionales que van a trabajar aquí quizás un poco más se fijan en la técnica apuran la técnica sí creo sí es interesante hablamos del Mundial mi selección esperemos que clasifique están en un grupo complicado con Inglaterra Escocia y Japón ven fútbol femenino ven fútbol masculino ven los dos ven Champions ya ven los Champions femenina que pasión por el fútbol que fútbol ven sí ven bueno siempre siempre en nuestra televisión siempre está un canal de fútbol con TV o algo más solo el canal de Real Madrid la de televisión pero en realidad bueno siempre está puesto el fútbol en casa la verdad a todos nos gusta todos lo vemos nos da igual el femenino masculino de primera de segunda lo que sea el fútbol es igual ir al estadio ahí tenéis poderos pudir un día mini Iván Irene la señora a su vez sí a Cristal a Camino a la madre hemos ido también a la Reino y va a la nueva también entonces van a familia con lo de leer así sí hemos ido al de Barça al de España bueno no sé que de las chicas del femenino hemos seguido a María de Opa que nos encanta somos súper fans de María de Opa que ahora actualmente es también el Espanyol Estuve en el Barcelona, fue entrenadora de Irene en el Vegas. Estuviste entrenadora, muy bien. Y somos súper grande de ella. Y cuando jugaron en el Barça hemos ido a ver partidos de la Copa Cataluña. Y bueno, no lo sé, veo alguna vez, pero en Real, en el campo. Más que en Televisión, en Real. ¿Y en el Mundial? ¿Pudieron ver algún partido? ¿El Mundial femenino? El femenino algunos partidos, sí. Yo los tengo tiempo. Bueno, claro. Estupaciones, son horarios 1 a las 6 y a las 9. ¿Y qué opinan? ¿El Mundial femenino? Como dice Kino, el Barça, la técnica. ¿Qué ven ustedes en este Mundial? Si se han visto anteriores. ¿Qué progreso que ven? Como dice Kino, muy bien. Físico, técnico, todos los equipos saben jugar. El ritmo. Yo me sorprendí cuando fui a ver unas primeras veces aquí. Bueno, uno de los mejores partidos de la Liga y la peor es el Barça Atlético de Madrid. Y el ritmo del aportado al campo, cerca, sería un ritmo que no lo pensaba realmente. Desde el Mundial, de lo que pudieron ver, ¿qué opinión te mereces? Pues hay mucho, mucho nivel. Mucho nivel. Creo que gracias a la gente que se está acostumbrando, por lo menos aquí, a ver fútbol femenino. Y es como que ya era hora, porque desde yo creo que hace un par de años, tres, que está mucho más publicitado, sale más en televisión, se sigue mucho más. Y aún costará llegar al nivel, o sea, hay que operarse también masculino, pero yo creo que estamos en el camino adecuado. ¿Y quién te opinas? ¿Has podido ver algún partido mundial o no tuviste la oportunidad de tener que venir en el cielo? Vi un partido, creo que era Estados Unidos contra Chile o algo, y ganaron 10 a 0. No, de Tailandia, 13 a 0. Sí, ¿13 era? Sí, era el Estado sobre Tailandia. Bueno, entonces me fui antes, no sé, porque jugaba Alemania al mismo tiempo y estaba en un bar y pasaron los dos partidos y así. Bueno, pero no vi ningún... ¿Y fijaos de Alemania? ¿Fijaos de Alemania, no? No. ¿Por qué me lo voy a decir? No, pero sé que están bajo... No, pero sé que están bajo los mejores ocho ahora, ¿no? ¿Crees como primer equipo? Alemania, como vamos, se ganó el grupo que está justamente con España, justo aquí tenemos un componente de ambos países. Ganó los tres partidos de Alemania, a España ganó 1 a 0, y España pasó segunda, por diferencia con China, que empató 0 a 0. Pero Alemania ganó los tres partidos, sino las candidatas, sino que Alemania, Japón, o Estados Unidos, ni hablar... Ya, pero creo que Alemania tiene buenas franceses este año, juegan bien, me parece. Y bueno, vi algunas partes, como en los mejores momentos, claro, y me parece bien cómo juegan los seis. Y estás informada, o te interesa, o tenés la posibilidad de informarte de la jugadora esta, es la del Bayern, como el fútbol. Nosotros decimos, no sé, con la selección argentina, la selección argentina, Messi es del Barça, el rival es la Juve. ¿Tú sabes también dónde juega cada chica? No. Ni cerca. Pero es que... No, lo interesante, es otra pasión, es pasión, pero es distinta, digamos, que no hay tanto, como se dice, como nosotros que... Tienen que saber hasta la vida del jugador, claro, la trayectoria... Bueno, eso es de los hombres, pero las mujeres no nos parecen... Claro, claro, pero... Claro, es una pasión más genuina, más bonita de su oficina, menos comercial, digamos. Eso, y creo que ese es el problema, porque como no hay mucha... No sé, cuando, por ejemplo, en el fútbol de hombres sales y hay un story basa, o en cualquier periódico hay artículos, pero en el fútbol femenino solamente te muestran algo cuando hay el World Championship. Sí, en el fútbol mundial, cuando hay algo importante. Claro, cuando pasa algo importante, pero antes, no, la liga, nada, no dice nada en ningún lugar y... O sea, le dan poco espacio, pero en los medios de comunicación te refieres. Sí. Si no es un evento súper importante, mundial, finales, el fútbol olímpico. Y claro que es diferente al fútbol de hombres, pero bueno, pero las chicas también tienen que tener la chance de jugar y ser apoyadas, porque si no, no sé, me parece que todavía estamos, claro, aún falta. Es muy interesante, el dato estadístico, lo hemos contado, en el 1991 se hizo el primer mundial, se ganó China. Y desde el 1991 hasta el día de hoy, ya hace cada cuatro años tengo un mundial masculino. Estados Unidos tiene tres mundiales, como bien tuvo la oportunidad aquí de comprobar el país adelantado en el fútbol femenino. Dos, Alemania, crees que este año puede, lo has dicho, igualar a Estados Unidos, tiene fe que de su selección puede salir campeona. Uno, Noruega, también es un país que contradició un fútbol femenino. Uno, Japón, que fue el anterior, este anterior no, el anterior mundial, donde Argentina, me lo empató con un super partido, se va a hacer en el debut de este mundial, que está en Francia disputándose este año. Y este es el octavo mundial. Van ocho mundiales, que, bueno, poco, poco, pero de a poquito más es, está progresando. Y en la rampa de salida, o ya salió, pero siempre hacia arriba. Bueno, muy interesante, muy agradable, muy enriquecedor. Realmente, les agradezco que hayan venido a esta invitación y lo pasé muy bien, espero que estés también, muy entretenido, muy divertido. Y sé que querías, querían dar un saludo, dedicarlo a algunas personas, así que este último minuto... Pues, en especial, a los futbolistas de casa, a mi marido David, a mi hijo David, a mi superequipo A, del Castle Defense, y a las veteranas de la Asunción, muy fuerte para el futbolismo. ¿Tú eres la capitana? Irene, nos turnamos. Bueno, una, no sé que eres la capitana. No, la... Yo creo que soy la follonera. Esa es la que... La vida... No sé por qué no te conozco, pero... David, a ese equipo, todas, pero tú eres la alma materna. Irene. Yo, gracias a los que me han apoyado, sobre todo a mi mejor amigo, que es la que me hizo empezar en el equipo. ¿Y cómo se llama? ¿Querán? 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 No me acuerdo de este nombre. ¿Y quién? Bueno, vamos al equipo de... Bueno, mi equipo de Alemania, Víctor Bebelin, y... ¿Y vos volvés a jugar ahora? ¿Te conformes a tratar? Sí, seguramente, sí. ¿Vas a tratar en fútbol siempre? Sí, creo que sí. Hasta que ya no me he dejado por... No sé, lesiones o algo, pero hasta... Ya a tu edad, ya con esto... Me quedó esto que te voy a preguntar. ¿Tienes que firmar contratos? Como... Pero no en esa vida. Creo que hicieron más contratos en el segundo día, pero no, nunca tomé un contrato. Pero, si quieres reinsertarte en el fútbol, digamos que no sea amateur, es con contrato en Alemania, por ejemplo. Ya tienes una edad que tiene que ser servicio. No sé si es profesional, pero primer equipo. A eso me refería. Bueno, si el primer equipo juega en la segunda o primera liga, ahí sí. Pero antes, no. Te anotas, tú pagas. Porque no te paga ninguno, ¿no? Así que... Ah, no, me entendiste. Gracias a lo que era lo que quería llegar. Ah, bueno. O sea, tú te anotas, pero pagas también la ficha. Exacto. Claro. O... Bueno, depende del equipo, pero en mi club es que... No pagas, pero si no quedas por lo menos dos o tres años, ahí tienes que pagar lo que te pagas. Es un sistema muy errado. Bueno, lo... Queda pendiente otro otro programa, como siempre digo, que hay mucho tema y muy interesante. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Cristina. Gracias, Irene. Un saludo. Hasta el próximo programa. Gracias, Irene.